Según datos del Área de Salud de la Caja Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón, se reportan en lo que va desde 2020 189 casos de dengue y uno de chikungunya. Esos se ubican principalmente en cuatro comunidades, Lomas de Cocorí, Santana de San Pedro, El Águila de Pejiballe y Empáramo. En conjunto con el Ministerio de Salud se llevan a cabo una serie de acciones. En conjunto con el Ministerio de Salud se ha trabajado en estos puntos con la fumigación contra el dengue, ¿verdad? Lo que es la educación, que es el tema más importante, como ustedes bien lo saben, lo hemos repasado durante muchos años, que tiene que ver con que no tengamos la limpieza de las canoas, que no tengamos recipientes que recojan agua que puedan contener el vector o el zancudo, que tengamos una limpieza de nuestras zonas verdes, que no estemos guardando chatarra, las llantas, las latas de atún, en fin, o sea, realmente es un trabajo que sí nos corresponde a nosotros como ciudadanos, a cada una de las casas que deberíamos revisarlo por lo menos dos o tres veces a la semana, que no haya algo que esté, una tapita de algún fresco o algún tipo de lata, perdón, de algún tipo de producto que venga en frasco. Esa tapita nos puede traer problemas con el zancudo. Por eso hacen un llamado a la población, porque hay personas que reportan hasta dengue hemorrágico. Ya hemos tenido también pacientes internados, ¿verdad?, por el tema de que ya la mayoría de las personas han sido infectadas, digamos, con el dengue clásico y ya están dando serotipos con el tipo hemorrágico también, que han salido satisfactoriamente, gracias a Dios todos han salido bien de los internamientos, pero sí tenemos que tener en cuenta de que estamos en el ambiente con el serotipo, con varios serotipos, que no es el clásico. Tuvimos un caso de chikungunya también, que hasta el momento ha salido positivo, entonces, más o menos a grandes rasgos, eso es lo que en la parte de salud epidemiológica pues les tenemos, ¿verdad? Siempre, como dice nuestro ministro de salud, todo esto tiene que ver con el aseo, tanto el dengue como el COVID, tiene que ver el aseo, el lavado de manos, el que no nos toquemos la cara, la técnica para el estornudo, la técnica del codo, en la casa pues tener higiene, aseo, tanto en el piso, en las superficies, estar pasando desinfectantes y en nuestros alrededores, la parte de, como les comenté anteriormente, la parte que tiene que ver con recipientes o tipo de artículos que puedan reservar agua. Recuerde eliminar todos los criaderos para evitar más casos de dengue.